Bájate un poquito de aire, acepto, ok. Quiero que veas por favor este patito, ¿de acuerdo? Como lo hicimos hace un momento, síguelo únicamente con la mirada por favor, sin mover la cabeza, es muy importante. Ok, tranquila, no pasa nada. Ahora lo vamos a mover hacia acá. Lo vas a empezar a ver doble seguramente, no te preocupes. Hasta donde más puedas. Ok, perfecto, ahí tenemos una limitación extrema del músculo recto lateral del ojo izquierdo. Vamos a volver a hacerlo. Y también quiero que se vea que en posición primaria de la mirada tiene una blefaroptosis del ojo izquierdo. Tiene caído el párpado superior del ojo izquierdo. Vamos a hacerlo nuevamente. Ok, procura no funcir los ojitos corazón. Perfecto, ahora vamos a checar las otras versiones. Vamos a ver la versión oblicua superior derecha. En la cual observamos, ¿verdad? Que el recto superior del ojo derecho funciona muy bien, pero el oblicuo inferior del ojo izquierdo no genera la elevación suficiente que esperaríamos. Ok, vamos a hacer una supraversión. Bien, en la supraversión, ¿verdad? Vemos también que el ojo derecho sube, principalmente a expensas del recto superior y del oblicuo inferior, pero este no sube, no hay elevación. Bien, lo hacemos ahora en versión oblicua superior izquierda, en la cual tenemos una elevación correcta por a expensas del oblicuo inferior, pero el recto superior del ojo izquierdo no está elevando, ¿verdad? Y generamos lágrima debido a la diplopia que se genera. Ahora vamos a ver las versiones oblicuas inferiores. Versión oblicua inferior derecha, en la cual el recto inferior del ojo de hecho baja perfectamente, pero el oblicuo superior no nos está bajando. Ahora, vamos a bajarlo aquí. Ok. Ahí no baja el recto inferior del ojo izquierdo. Ahí no funciona el recto inferior del ojo izquierdo. Entonces, todo parece indicar, ¿verdad?, que tenemos afectadas tanto fibras del tercer par como del sexto par craneal. Desde luego, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedirle a ella va a ser una resonancia magnética nuclear, no solamente de cráneo, sino que abarque, obviamente, las órbitas, para ver si no se trata de un síndrome de vértice orbitario, en la cual haya compresión en el vértice de la órbita, de los nervios, obviamente, motrices, que de interés oftalmológico. Ok. Terminamos con la grabación. ¡Gracias!